Para estas uñas con técnica de marmoleado vas a necesitar esmaltes del color de tu gusto, base, brillo protector, esmalte blanco, agua, picadientes, cinta adhesiva, servilletas, acetonas, cotonetes o ruedas de algodón. La lista de todos los productos que necesitas te la dejo en la cajita de descripción. Como primer paso nos vamos a poner cinta adhesiva, a mi me gusta ponerme cinta adhesiva todo alrededor de mi uña ya que la cinta adhesiva nos va a facilitar esta técnica a la hora de la limpieza. La primera cinta adhesiva me la pongo debajo de mi uña como en letra U, luego me pongo una cinta adhesiva en la parte de arriba de mi uña casi como si fuera una letra T. Hay otras opciones de otros productos que puedes usar para que no se te vayan a manchar los dedos. Puedes usar vaselina, solo que a mi no me gusta porque siento que se ensucia más rápido el agua. Ya que te hayas aplicado tu cinta adhesiva todo alrededor de tu uña lo que vas a hacer es te vas a aplicar una base protectora, la base protectora nos va a ayudar a proteger las uñas del esmalte que nos ponemos encima. Luego te vas a aplicar esmalte de color blanco, esta es nuestra base, a mi siempre me gusta aplicar el esmalte de color blanco porque siento que los esmaltes que me pongo encima resaltan aún más. En un contenedor vamos a poner agua, puede ser un vaso de plástico, puede ser cualquier contenedor que tu tengas. Luego vas a elegir los esmaltes de tu gusto que vas a estar usando para esta técnica. Luego lo que vamos a hacer es vamos a aplicar una gota de esmalte en el centro de la superficie del agua. Vas a seguir aplicando los esmaltes en el centro de cada esmalte que ya pusimos. Traten de aplicar los esmaltes rápido para que no se les vaya a secar el esmalte en la superficie del agua. Una pregunta que siempre me hacen, siempre me preguntan, Mireia, ¿por qué se me secan los esmaltes que estoy usando? Puede ser que los esmaltes que están usando sean muy espesos, hay unos esmaltes que ya tienen muchísimo tiempo y esos esmaltes no funcionan. Los esmaltes que más me funcionan a mi son los de Simple Colors, los de Revlon. En la cajita de descripción les voy a dejar un video con varias preguntas y respuestas sobre esta técnica de marmoleado. Este diseño con técnica de marmoleado queda lindísimo, en realidad que se las recomiendo. Y si no les queda bien la primera vez, no se preocupen, todo es cuestión de práctica. Como les decía en el canal, tengo un video con varias preguntas y respuestas sobre esta técnica. Después de que vean este video, váyanse a ver ese video para que puedan aprender a hacer esta técnica. Les aseguro que les va a gustar esta técnica. Me gusta mucho porque pareciera como que te tardaste muchísimo tiempo en hacerte tus uñas, cuando en realidad solo es cuestión de unos minutos. Puedes sumergir varios dedos a la vez y vas a terminar muy rápido. Luego vas a repetir todos estos pasos con ese esmalte en la superficie del agua. Lo que vas a hacer con tu picadientes es, vas a formar un diseñito. Cuando ya hayas creado el diseño que a ti te gustó, vas a sumergir uno, dos, tres, cuatro, hasta cuatro dedos a la vez. Todo depende de que tan grande esté tu contenedor. El contenedor, el vasito que estoy usando esta vez es algo pequeño. Puedes poner dos dedos a la vez. Pero si tienes un contenedor más grande, puedes usarlo para poner hasta cuatro dedos a la vez. Y así ya no vas a estar gastando tanto esmalte. Puedes poner dos dedos a la vez. Ya que te hayas hecho la técnica de marmoleado en todas tus uñas, lo que vas a hacer es, vas a agarrar unas tijeras pequeñas, vas a cortar la cinta adhesiva, luego la vas a retirar con unas pinzas. A mí me gusta hacerlo de esta forma ya que unas veces me traté de quitar la cinta adhesiva con mis dedos y el diseño se me arruinó. Por eso uso también las pinzas. Luego lo que vas a hacer es, vas a usar acetona, puedes usar unos cotonetes para quitar el exceso de esmalte que haya quedado en tus dedos. Y por último te vas a aplicar tu brillo protector para que este diseño te dure mucho más tiempo. Espero que les haya gustado ver este video y si les gustó no olviden poner pulgaritos arriba. Nos veremos en el próximo video. Bye! Bye! El color está primavera y no todos los diseños de cada uña van a ser iguales. Eso es lo que la hace única esta...